En el cinto de tres, tres, dos, uno, ¡vamos! Me confío que no seas un señor sobre esto. No me conoces nada, Ms. McFarland. ¡Oh, mierda! Hostia, que tienen estamina los caballos, es verdad, tío. Lo había leído por ahí al principio. ¡What the fuck! Ya no me gusta el caballo. A ver, ahora ya no le quito el ojo a... No le quito el ojo a la parte esa, a la línea azul del círculo. Es donde me marca la estamina, supuestamente. Lo bueno es que por donde tengo que ir está marcado con hogueras. Y no me hace falta mirar al suelo, ¿no? Tampoco. Y encima el caballo este no tiene apenas dirección. Hay que... Hay que cambiarle los reglajes. A ver, tío, la Bonnie esa me ha dejado ya regando, o sea... No estoy disfrutando del paisajazo por culpa de... De mi inexpert... De mi inexpert... De mi inexpert... Inexpertitud... Inexpertitud... De mi inexpertinencia... No sé... ¡No! Bonnie tiene que estar aburrida ya. ¡Qué vergüenza! Fama más 20 El comisario Johnson quiere hablar contigo en armadillo. B-A-M en el mapa. Vale. Ok. Pero sigo estando en el rancho de... De la rubia guapetona, ¿no? Sí. Creo yo que sí. A ver, el mapa. Sí, sigo estando en el rancho de McFarlanes. A ver, voy a mirar el tamaño del mapa. En la primera misión... Mira, hay aquí un tren. ¿Es que se puede coger el tren o qué? En la primera misión salimos de aquí... Y fuimos hasta Río Bravo, que era por donde estaba el rancho más o menos. No sé si me lo pondrá ahora. Sí, mira aquí, Fort Mercer. Era a lo que me refería. No sé por qué he dicho rancho. Y no es... Es un trecho ya... Desde aquí a aquí. Es una parte ya importante del mapa. Lo que nos pateamos. No sé yo. ¿Se seguirá agrandando el mapa conforme descubra nuevos sitios? ¿O cómo va eso? O eso, o el mapa está súper aprovechado y vamos a dar muchas vueltas por toda la zona. No sé. Ahora mismo puedo hablar con Boney. O puedo ir a ver al Marshall. Debería ir a ver al Marshall. Supongo que lo de Boney ahora será una quest secundaria. Mientras que lo del Marshall parece ser algo ya... Más importante, ¿no? A ver, ahora ya parece que me permiten entrar en esta tienda. Hello. Sí, ya me dejan entrar. Hello. ¿Qué tenéis por aquí? Tienen de todo, ¿eh? Tienen ropa. Pero también tienen alimentos, creo, ¿eh? Hablar con el tendero. Comprar mapa de supervivientes. Henning Gangster. Son mapas, supongo yo. Yo qué sé. Munición de revólver. Munición de pistola. Vender. Puedo venderle cosillas. Pero no tengo nada porque soy un desgraciado. Al que una rubia guapetona ha tenido que pagarle las facturas del médico. No tengo dinero, tío. Tengo fama, pero no tengo dinero porque ni siquiera le he ganado la carrera a Boney, a McFarlane. Guardate la pistola, chacho. ¿Cómo puñetas me guardo la pistola? La X no guarda la... Voy a guardar primero y luego vamos a ir en dirección a ver al Marshall. Policía. Es una tienda random, supongo. ¿Aquí qué hay? Voy a entrar aquí. Hello. Este vende cosas de... Sí. Alimentos y medicina. Básicamente. Píldoras para caballo. What? Eso que... Para chetar al caballo, ¿no? Hubiera venido bien una de estas hace un ratito. Pero bueno. Tabaco de máscara, aceite de serpiente. Vale. Vale, veo que hay nuevos iconos por ahí también, pero... No sé de ahí arriba, no sé lo que es. Voy a echarle un vistazo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto de aquí? ¿De puñatas entra aquí, tío? Ah, esto es para jugar al póker, ¿no? Al blackjack o yo qué sé. Me parece que se pueda ahora mismo. No me está dando la opción, por lo menos. Bueno, vamos a... Vamos a mi casa. Bueno, a la casa que me ha cedido la señorita McFarlane. Voy a guardar la partida. Buenos días, Jarvis. Si el caballo se llama Jarvis, ¿vale? Yo supongo que este carril será el que tengo que tomar para ir a... A busca del Marshall. Lo bueno es que ahora tengo libertad para explorar. Pero bueno, vamos a ir a ver al Marshall y ya está. ¿Qué diablos? Se oyen disparos. Supongo que alguien está cazando. Hostia, es un jabalí. Es un mundo vivo. A mí me mola eso. Pikesbyshyn. Has empezado a ganarle la lealtad de tu montura. Ahora tiene mayor resistencia gracias a ese bing. Ah, vale. Estoy haciendo buenas gachas con mi querida Jarvis. Ahí arriba hay algo. Supongo que es una planta o algo. Yo qué sé. Vamos a subir ahí arriba. Sin darle toda la vuelta al... Por alguna parte, ¿no? Que me deje... Mira, por aquí creo que ya sí voy a poder. A ver dónde está esa florecilla que me marcaba en el mapa. ¿Me recuerda? Me recuerda un poquito a The Phantom Pain. Que debería ser al revés. The Phantom Pain debería recordarme a... 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 Red Dead Redemption, ¿no? Pero bueno. Este como no... No lo he jugado yo tanto como me hubiese gustado. Y The Phantom Pain es un juego que me he pasado y me he tirado muchísimas horas en desiertos como este. A ver, ¿dónde estaba esa planta, tío? En serio, había una... Me marcaba el icono de una... Como de una planta o algo así. Pero ahora que he subido a la parte de aquí arriba ya no me la marca. Jarvis. Vamos a ver... Vamos a probar esa resistencia tuya. Por tu poco. Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh! Perfecto, perfecto, Jarvis. Nos entendemos. ¿Qué pasa? Por aquí hay mucho tráfico en este carril, tío. El hombre iba a mear y yo ahí me quedo mirándolo. Como si no hubiese visto a un tío pararse a mear por ahí en la vida o algo. En fin. Vamos a... Vamos a bajar por aquí. Y ahora vamos a tirar camino hacia... El sur. Más peña cazando. Se está disparando al cielo. Supongo que quiera... Quiera... ¡Ups! Mira, le voy a mirar un momentito el mapa. Quiero ver que esté yendo yo en la dirección que tengo que ir. Supongo que estoy dando... Estoy dando una vuelta un poco innecesaria, pero yo que sé. Me mola ir por donde hay carriles, ¿no? Que sería lo normal. No quiero estar haciendo escalada con un caballo. Pese a que eso en Skyrim te ahorraba muchísimo tiempo. La verdad es que Skyrim me tiene muy mal acostumbrado a atajar. Vale, ya estamos llegando a Armadillo. O Armadillo. Yo le diré de las dos formas. Armadillo. Armadillo. No sé cómo se conoce. ¡Ay, mío, un perrillo! Vale, el Marshall está aquí. Ok. Creo que podré aparcar mi caballo Jarvis. Sharif. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot them, mister. Shoot them. Calm what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give Marshalls a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hearty fucking whore. Dicky. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I've respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister. And I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? Well, I got the railway, the people that pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. I'm forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're persistent, little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon is this way. Acompaña al comisario Johnson a la tabel. Vamos a ir a pie. How are you? So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents, pray on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. Jervis. Sigue a Walton a su guarida con el comisario Johnson. No mates a Walton. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reason with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. That law is easy money for easy work. Jola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. We'll be right back.